bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinefilia ya por fin ha llegado el calor y con él las ganas de recordar el cine de verano las sesiones dobles las bolsas de pipas con coca cola el cojín para no morir en la silla de madera y en donde las películas de entretenimiento hacían más llevaderas las altas temperaturas y un clásico de aquellas noches de cine y canícula eran las películas de bárbaros donde conan reinaba aunque no en solitario y aquí desde el canal queremos hacer nuestro sencillo homenaje y es por eso que vamos a desempolvar aquel viejo dvd que contenía altas dosis de violencia y mucha mucha testosterona pero antes déjenme hacer un poco de historia las películas de bárbaros empezaron en los años 80 como la progresión natural del cine de aventuras y más concretamente de las películas de mitología griega que tan de moda estuvieron en la época de los 60 y que llegaron a su declive a finales de los 70 este relevo natural toma a los nuevos héroes mitológicos surgidos de las novelas pool y de los cómics para adultos estas obras contenían tramas muy sencillas y sin adornos esto era presa fácil para los críticos de cine más canónicos pero el público le encantaba y demandaba más aventuras de aquellos personajes y la verdad es que tocaron todos los aspectos del cine creando una comunidad que pocas veces se ha dado disfrutando esto de espectadores de diferentes edades y clases sociales todos por igual además de romper lo establecido por la industria ya que por fin la animación sobre todo la animación para adultos saltaba de las zonas más recónditas del underground y consiguieron llegar al gran público en los años 80 no se podía entender sin conan el bárbaro el señor de las bestias heavy metal tor el conquistador tigra o a torre el poderoso películas muchas de ellas de bajo presupuesto y calidad más bien deficiente pero que supieron dar color a la imaginación de la juventud de toda una década y que si bien es cierto que hoy vistas la mitad de todos los productos no pasan un mínimo de calidad todas cumplían con creces en aquellas pantallas de cielos estrellados por eso vamos a dedicar este mes entero a reseñar estas películas de espada y bujería que seguro que una sonrisa te va a sacar a ti si fuiste como yo un niño de los años 80 pero si eres millenial vas a entender por fin porque tu padre no deja que le toque su colección de la espada salvaje así que sin más me despido hasta dentro de cuatro días donde vamos a empezar con la película que lo comenzó todo conan el bárbaro disfruten de este calor y ya saben no hay mal que espada no venza